¡Suscríbete al canal! Y buscar los vídeos de ForgottenChain Que realmente no es que hayan un montón de vídeos Solo hay uno Pero también podríamos hacer esto Para introduciros un poco en el mundo de este vídeo En el mundo de este vídeo Menuda gilipollez Entonces, aquí tenemos ForgottenChain El vídeo que hice, lo hice sobre esta interfaz Y aquí comenté un poco las jugadas Cómo se ganaría pasta Entonces, está empezando, ¿vale? En el Play to Earn está empezando Todavía no sé en qué dirección va a ir Ni cómo va esto a acabar funcionando Pero realmente el juego ya está empezando a tomar forma ¿Vale? Entonces, ahora mismo del juego Quiero que lo veáis Tenemos estos dos minijuegos Minijuegos, ¿eh? No es que el juego vaya a consistir en esto Pero hay dos minijuegos Y bueno, está bien Está bien, a ver Ahora lo veréis Vamos a echar una partidita Está bien porque ya te dan cositas, ¿vale? Y no... Mira todo lo que tengo yo aquí en cuatro... Nada, es simplemente romper la piedra así Tita, 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 tita Todavía no he convertido nada en dinero, ¿vale? De aquí he conseguido esto Que me han dado Y bueno Estas herramientas ya las tenía Porque compré packs, ¿vale? Que no estaban muy caros Realmente los precios estaban muy bien Y aquí voy picando Me van dando piedras de estas Y voy pescando Que ahora veréis el de pescar Este es fácil El de pescar requiere un poco más de trama, ¿vale? El de pescar es... Es pescar, ¿vale? Y conseguir llaves y mierdas de estas Como peces de colores y tal Que no se... Bueno, te dice para qué servirá cada cosa en realidad, ¿ves? Si le das esta a tu montura Le dará 10 puntos de experiencia Si le das 150 puntos de experiencia para tu montura Una llave que abre un cofre de Ember Un cofre de Ember De Ember, un common Un cofre de Ember raro Piedrecitas para upgradear, craftear Bueno, ahí te lo va poniendo todo De momento no se puede hacer nada con ello Pero te lo va explicando, ¿vale? Según la energía que tengas Puedes hacer más movidas Y aquí están las cosas que todavía no he abierto Y que tengo Que son dos huevos de mascota Un caballito Y un battle chest Que, bueno, que serán las armas de pelea y tal No sé cómo será el juego y tal La pesca es jodida Ya os lo digo, ¿vale? Hay que capturar al pez tres veces dentro del círculo Si le dais fuera no sirve Entonces hay que darle dentro No siempre se consigue, ¿eh? Te puedes volver loco Mira, aquí le he dado una Antes de que se acabe la energía también Que es lo de aquí abajo Entonces aquí le he dado dos Y aquí puede que tres Y puede que tres aquí ¡Uy! Justo, ¿eh? Mira, lo he conseguido justo Y aquí te dice lo que has conseguido Un pez que le dará diez puntos de experiencia A tu montura Entonces A ver cómo era En la web teníamos aquí el Si no me equivoco Teníamos aquí el market, ¿no? Aquí, NFT sale Aquí está la venta pública Este es el precio que hay del BNB No es que nada de esto vaya a valer Alguna mierda de estas Le damos a conectar Metamask ¿Vale? Y entonces Tenemos aquí los personajes Yo solo me compré uno Están en 24 dólares No es caro No sé todavía el juego Yo me meto por si acaso, ¿vale? Y hago los vídeos y tal Para informar y tal De momento esto es lo que yo tengo comprado Aquí puedes comprar unos tickets Que te pueden tocar cosas random Y aquí no sé por qué Me regalaron un montón de tickets De los cuales me tocó un huevo Los tickets se pueden comprar Aquí también, ¿vale? Entonces aquí tenemos los personajes Los cofres Que bueno, mínimo Yo estoy utilizando el cofre de minar Y el cofre de pescar Y el de battle chest me queda por abrir Porque todavía no se utiliza Secret item Son los huevos de las mascotas Que como habéis visto Tengo uno de cada de estos dos Y los tickets Que bueno Valen 4 dólares Y un ticket es muy poco Hay que comprar como un montón de tickets Para tener Para tener la opción De que realmente te rente ahí Y luego hot offers Los caballos Que si os fijáis Esto no sé si es book O lo han hecho expresamente Hay estos tres caballos gratis No sé si es book O lo han hecho expresamente Pero estos los podéis reclamar Si no has pillado ninguno anteriormente Yo como me pillé uno Blanco o gris Ya no me acuerdo Ahora si le diera por ejemplo A pillar uno marrón Me dice que solo puedo comprar Una montura Así que para mí ya no sirve Pero para los demás Hay un caballo gratis Así que Bueno claro El caballo hace falta mínimo Tener un personaje El caballo solo no creo Que pueda jugar las aventuras Ni pescar Ni minar Ni Sabéis por donde voy ¿No? Me pilláis el rollo ¿No? Pues a eso A eso me refería Así que nada más gente Simplemente Que lo sepáis Que este juego va evolucionando En esta dirección Y que actualmente A ver donde estaba aquí El juego macho Ya me he perdido Ya me he perdido Ya me he perdido A ver si lo tenía aquí abierto Tío es que no quiero marcar Otras pestañas Que no sean de Del juego ¿Sabes? Tío pero si la tenía aquí abierta Macho Aquí coño Fishing game Ah por eso Porque se me pone Mira puedo pescar otra vez Ha pasado el tiempo ¿Vale? Entonces veréis peces tío Que es imposible Literalmente pescarlos No 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 O sea no 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 Imposible O sea imposible del todo Tío este sí Mira ya está pescado Y ahora volveríamos a minado Le daríamos aquí play Aquí tal Y venga Y otra vez la roquita Que se desbloquea bastante fácil Solo hay que hacer clic 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 Por aquí por aquí por aquí Hostia y he conseguido una caja Visto que esto no Hostia no me ha dado tiempo tío Ah no que no contenía nada Que no había nada en la roca Digo tío se lo he hecho de puta madre Yo sigo picando así 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 Pum Y ahora ya sí Ahora me han dado una roquita Y Hostia me han dado una mierda de estas A ver cuando se pueden abrir Nada a mi me hace gracia Todo esto de pescar Y que me vayan dando cositas Aunque luego no se para que vayan a servir Y tal Si realmente será guay O no será tan guay A mi me mola Entonces Bueno El juego ha empezado No se le puede pedir más De momento Está bien Hay algo Por lo menos hay algo ¿Vale? Todavía no he conseguido Nada de esto Rentabilizarlo Y convertirlo en dinero Así que no me preguntéis Si es rentable Porque todavía no lo es Pero Pero bueno Yo si el juego Lo peta y tal Yo ya estoy dentro Como suelo decir Así que nada más gente Esto era todo Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!